Sain, vamos a tocar una canción de Cuchi Romero que se llama Vengo de Mercado. Y dice así. Vengo del cajillo y del estruendo, de monto y así delante. Vengo un entierro por la tarde, de hielos que vendrán. Vengo del Enrique y del Rubén, de las canas de enmarcar. Vengo del repleto, de soledad. Vengo de la Antonia y la Paquera, vengo del de San Fernando. Vengo del que más grande la toca, la puña o su gara. Vengo de joder preguntadores, en algún caso de oscaldad. Vengo repleto, de soledad. Vengo huyendo de los que enterraron el romance del amargo. Vengo a que meter el viento del pueblo que Miguel se va a soplar. Vengo de subir con la marea, en callar entre tus brazos. Vengo y repito, de soledad. Vengo de regar, vengo de regar con sol y sol y las raíces de mi andar. Vengo a que me violen las gaviotas, a pinchar mi ingresa. Vengo de la cepa de lemil, de cartón de contrabaño. Vengo repleto, de soledad. Vengo a ver como arde mi castillo, de colillas de educado. Vengo de la paga y el capaz, del sudor de la vida. Vengo deshielo que los míos se comieran a pedaz Vengo repleto de soledad Vengo huyendo de los que enteraron el romance de la mar Vengo que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar Vengo de subir con la marea a encallar entre tus brazos Vengo repleto de soledad Vengo repleto de soledad Vengo repleto de soledad